Desde Pereira los estoy saludando hoy con un sol abrazador, con un ambiente extraordinario que siempre nos ha pensado la afición de una ciudad que está íntimamente ligada al Clásico RCN. El primer campeón del Clásico RCN además lo ganó dos años seguidos, 61 y 62, fue Rubén Darío Gómez quien ya no nos acompaña, se nos adelantó en el camino, pero su recuerdo permanece imborrable porque representó a Pereira precisamente como ganador de nuestra carrera cuando apenas comenzábamos. Hoy hemos vivido una etapa realmente como se esperaba, dramática, interesante, disputada al final una fuga de ocho hombres con una fuga muy bien compuesta, con corredores de gran experiencia como Sergio Luis Henao, el mismo Camilo Ardila, también Alejandro Osorio pero en la parte final se fueron desgranando poco a poco para llegar a un final de dos dos grandes, dos hombres con experiencia europea en la máxima categoría del ciclismo y Alejandro Osorio aparece aquí ganando una vez más, es el campeón nacional de ruta un buen rematador y gana con una ventaja de 7 segundos sobre Sergio Henao quien corre con la camiseta del NU. Luego llegó el lote a 20 segundos con Anderson Castro encabezando y luego el líder de la carrera quien hemos bautizado ahora como el Cafeterito de Marsella ha hecho el cuarto lugar y el quinto le ha correspondido al costarricense Gabriel Rojas. La general no sufrió ninguna clase de cambios, se mantiene Kevin Castillo del Ciste Crédito, el segundo lugar es para Cristian Muñoz del NU a 22 segundos y luego vienen tres corredores del GW Chimano, Pescador, Bustamante y López a 28, 36 y 37 segundos. Más que hablar de la etapa del día de hoy debemos hablar de la de mañana. Había una gran discusión antes de comenzar la carrera sobre cuál era la etapa reina, si la que terminó en Manizales con la línea de por medio o la que se corre mañana sobre 191 kilómetros entre Viterbo, municipio aquí cercano a Pereira y Caldas ya en el municipio de Antioquia con el alto de Minas de 46 kilómetros de por medio, la línea tiene 21 y Minas tiene 46. Mañana tendremos que salir de Viterbo, terreno llano y luego escalar hacia Anserma, seguir hacia San Clemente, descender ahí ya con dos premios de montaña, descender a Río Sucio, Supía, una larga travesía de más de 40 kilómetros hasta la Pintada y luego los 46 hacia el alto de Minas y descender a Caldas por otros 20 kilómetros aproximadamente y estará terminando una etapa que es muy difícil decir si servirá para sentenciar la carrera o tendremos que esperarnos a la etapa final en el muro del municipio de Bello el próximo domingo contra el reloj. Hay una docena de corredores en la foto, son ellos los únicos, los 12 primeros del en general los que van a disputar el título y los puestos de privilegio. De ahí hacia atrás parecieran no contar pero igualmente están compitiendo. Mañana nos invito a oírnos y a vernos aquí nuevamente cuando haya terminado la etapa virreina del Clásico RCN. Gracias, chao.